Voy a leer tres poemas de mi libro Modos de Ir. Hereda la calle, ver a mierda tu bolso tirado a un costado, costilla, espectáculo, ¿a quién sorprendés? Te vi en los bares, bebimos, bebé, temeaste, con la noche encima, la vida por delante. Se nos dio por polvo, paco, patalín, teladiste, bolsón, tiquitiqui, cucumelo, doble A. Te sacaste un pomelo podrido, te comiste el carozo, vamos a ver en qué barrilete te remonto, promontorio, montón de mí, partido en la vereda. La noche que te conté la historia perdida, entre mil páginas de un libro, te cogí y me pareciste de película, digo, cinematográfica. Yo también me soñaba cabalgando sobre el lomo de los libros. A veces se me daba por sentir el cuerpo sujeto, predicado, quebrado por la sintaxis. No era una metáfora, sino restos diurnos del oficio. Obrera de la gramática, pulida. Al trasluz del ámbar, esmerilado del whisky, veo pasar los años. Habrá alguien que te intuya en tu cuerpo ajado, tu rostro no visto, no envejecido, tu cuerpo flaco, tu pelo largo de veinte años. Solo a veces, en el hervidero del mundo, un fragmento de vos despunta en la multitud. Quizá también yo me reparta en los otros, como un rastro.